Bueno, acá estamos, falta media hora para las 12 de la noche, una jornada larga, muy larga, muy caluroso también. Y, ¿qué tengo acá? Dicho y hecho, señora, señor, voy a armar esta carpa con mucha gente mirando este espectáculo. Ustedes pueden ver, muestre, muestre, toda esta gente está disfrutando de este momento. Mire, allá, ese es mi vecino, ese es mi vecino, Graci, de apellido, ¿es cierto? Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Es buen vecino? ¿Ronca la noche? Con doble S, sí, no, no, no. ¿No ronca? No, porque estoy bien descansado, bien descansado. ¿Algún toc? No, tampoco. Ninguno, es importante porque... Soy un buen vecino, soy un buen vecino. Vamos a ver, si me quedo sin azúcar, ya sé, los muchachos, ¿todo bien? Todo bien acá en el barrio latino del Dakar. El barrio latino del Dakar. Exactamente, sí, sí. Perfecto, me gusta. Azúcar va a estar complicado para que encontré. Azúcar, ¿no? Está todo muy amargo acá. Ni agua, así que... Ni agua, porque claro, hay que decirle a la gente que 11 y media de la noche, yo digo, bueno, después de armar la carpa me voy a duchar. No hay agua. Así que, bueno, así está la noche. ¿Felipe, algo para decir? No, no, nada, estoy esperando ver cómo armás la carpa. Perfecto, toda la gente disfruta. Voy a dejar esta pavada de micrófono y voy a armar la carpa sin micrófono, porque si no... Fue arduo, pero lo hemos logrado, salvo por un solo detalle, que es menor, que es por donde se ingresa, que en vez de ingresar por acá, hay que dar la vuelta e ingresar. Por el jardín. Por el jardín, como dice acá. Al revés que todo, me dice acá, mi vecina. ¿Podemos mover a la vecina? No, no, señor. Lanchi me entendió. Lanchi me entendió. La vecina no se movió, ni la movieron, pero si querés me levanto. Venga. Qué difícil. Cómo se vuelve de acá, ¿no? Lo que yo quería explicar, lo movemos a Lanchi, para el otro lado, es que todas las carpas miran al mismo lugar, menos el muchacho que está mirando para atrás. O sea, sos un cortado de entrada. No, yo para ser distinto, yo soy distinto. Está bueno, porque cuando yo abra mi puerta, voy a tener tu parte de atrás. Perfecto. Y de esta manera cerramos, así, sos distinto, hasta para armar carpas. Gracias.